Nos encontramos aquí de nuevo y ahora vamos a intentar en el desafío la arena número 2. Ok, aquí ya se liberan las cartas. Ya podemos meter, por ejemplo, hay un poquito de terrestre para defender. Bueno, siempre me ha gustado el ejército de esqueletos. Un aéreo que es el Baby, que ya está apareciendo a nuestro mazo. Solo que creo que la win condition que nos ponen aquí sigue siendo jugar con gigante. No sé si la Valkiria todavía sea suficiente. No me termina de convencer. En este mazo quizás. Seguimos con la estructura. Ok, ya no tenemos los esbirros. Pero creo que así podemos defender bastante bien todavía. Ok, un poco pesado el mazo. Pero vamos a por ello. Ok, ok, ok. Con Valkiria. O sea, buena suerte. Nosotros también. Ok. Voy a meterle ahí algo. Ok, muy buena bola de fuego. Eso estaba complicando, tuve que hacer eso. Digo nada para nadie. En el primer ataque, ¿no? Ok, ok, ok. Vamos a empezar así con gigante. Ok, eso lo vamos a tener que dejar porque ya tiramos el gigante. Y nos distraería pues de nuestro objetivo. Ok, aquí vamos a apoyar al gigante. Increíblemente no le da al baby. Qué raro. Y, pues ven, lo vamos a dejar porque ya no lo podemos salvar, ¿no? Ok, todavía tira eso. Entonces, pues nos regala un poquito de valor, ¿no? Creo que incluso le podemos meter un gigante. Ok, excelente, Valkiria. Me gustó mucho. Quizás debiera haberle metido ahí este... Unas flechitas. Ok, aquí se nos complica un poco. Vamos a por ello. Ok, el baby hace lo suyo. Primero por este... La carta de apoyo, que en este caso es la mosquetera. Ok. Creo que esto ya es partido, muchachos, ¿no? Esto la podemos dejar. Y vamos por la otra, ¿no? Vamos a la que sigue. Una llave de cofres, nada mal. Bueno, ahí me hubiera gustado mosquetera del lado izquierdo. Lástima. Hay que tener cuidado. Ahí no podemos lanzar gigante porque no tenemos hechizo. Aquí un poco más tranquilos. Primero observando a ver qué tiene. Ok. Una esqueletitos. Eso nos hubiera afectado... Terriblemente. Ok. Hay que meter ahí y preparar la bola de fuego. Es un par de golpes y se llevó, ¿no? Ok, va a tratar de tanquear. Demasiado adelantado, a mi parecer. Aunque ese mini peca, pues se va a morir. Ok, 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 ok. Los esqueletitos están en lo suyo también. Y ese bomber, pues lo podemos controlar con la pura torre. Para recuperar un poco de elixir. Aunque recibamos ese golpe de daño, ¿no? Hay que aprender a recibir los golpes. Cuando no afectan en el juego, pues tanto, ¿no? Cargamos una jaula de forzudo. Ok, esa de la jaula no es tan recomendable en un principio. Yo, sobre todo, teniendo este gigante. Pero como sabemos que aquí hay pocas posibilidades. Realmente el gigante lo podemos tratar de parar con el mini peca. Entonces hace posible ese tipo de jugadas, ¿no? Tanqueamos y seguimos tanqueando. Ok, una buena bola de foro, creo yo. A la excepción de que no le pegamos a la... A la mosquie. Ok, el orden fue incorrecto, pero... A que no se pueda solucionar aquí. Una mala bola de fuego. Ok, nuestro oponente viene con un ataque rápido, que es lo que le queda. Y GG, muchachos, ¿no? Se acabó la partida. Ok, vamos adelante. Podemos lanzar un baby. Traemos flechas. Esa es una bolita de fuego acá. Ah, qué mala bola de fuego, no puede ser. Ja, ja. Sí, horrible, horrible, ¿eh? Ok, ok, sin palabras, ¿no? Empezamos horrible. Horrible, horrible, horrible. Es muy rápido el baby. Y muy lento yo. Tardo la animación, no sé. Complicado. Complicado. Entonces empezamos otra vez. Pero ahora con gigantes de atrás, tranquilamente. Tienen flechas para el ejército. Es muy común. Ok, no tiene bola de fuego. Entonces, creo que podemos colocar bien este. Y creo que podemos meter una buena bola de fuego ahí. Lo que no me gusta es. Ok. Ahí va nuestro ataque, ¿no? Excelente. Bola de fuego nos aventó. Lo cual nos permite meter tranquilos. Armar mejor el ataque. Una mosquetera es de atrás. Y pues gigante, ¿no? Ahí medio limpiamos las cosas, pero pues no se deja. No se deja este muchacho. Y lo complica bastante. Limpiamos un poco y queda unos golpecillos el gigante. Ahí me estaba complicando la vida. Entonces, otra bolaza de fuego ahí. Así logramos conectar ahí un golpecillo. Perfecto, ¿no? Ok, el baby limpio un poco. Y... Pues la misma, ¿no? Creo que fue una mala bola de fuego otra vez. No sé qué está pasando con mis bolas. De fuego. Preparamos un poco para evitar este... Un golpe de la bola de fuego. Vamos, quedé un golpe. Y se acabó la partida. Excelente partida, ¿eh? Bueno, con eso completamos la arena 2. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte, nos apoyas mucho. Y así estás al pendiente de los próximos videos que vamos a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.